¿Qué es la ley ómnibus? Todo esto por la cantidad de reformas que incluye este proyecto. Para poder profundizar en estos temas, vamos a tomar contacto con Pablo Lacoste, analista internacional. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Meganoticias Mundo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Pablo, le pregunto de inmediato por lo que ha estado marcando estas últimas horas, las protestas. Ayer vimos a las organizaciones sociales salir por la falta de comida en los comedores sociales. También hoy el paro de los transportistas en Buenos Aires. Y además, hace algunos minutos, la Confederación General del Trabajo anunció el segundo paro nacional, que es para el 9 de mayo, en la administración de Javier Milei. ¿Qué tanto puede afectar la salida a las calles de las personas al gobierno de Milei, teniendo en cuenta que su popularidad no ha bajado considerablemente desde que asumió hace cuatro meses? Mire, en el gabinete de Javier Milei se discutió que el nuevo paro organizado por los sindicatos peronistas le ayuda al presidente a subir 10 puntos más en la aceptación de las encuestas, porque son sectores totalmente desprestigiados, que fueron cómplices de la hiperinflación, de la corrupción, del gobierno kirchnerista, cuando no hicieron absolutamente ninguna manifestación. Recordemos que en el anterior gobierno, que llevó a la inflación al 200% anual, en sus cuatro años nunca tuvo un solo paro de los sindicatos. Pero bueno, los sindicatos representan el interés del peronismo, sus dirigentes son multimillonarios, viven en casas de lujo de millones de dólares, tienen caballos de carrera, son los dueños de las ISAPRES. O sea, cuando un periodista o alguien de Chile quiere entender la política argentina, cuando lean en la prensa argentina, en la palabra obras sociales, traducido eso a Chile, son las ISAPRES. Los dueños de los sindicatos, los dirigentes sindicales que hacen estos paros contra mi ley, son multimillonarios dueños de las ISAPRES argentinas, y lo son desde la década del 60, cuando el dictador Juan Carlos Honganía, para tener mayor gobernabilidad en las calles, les dio a ellos el poder y la propiedad de las ISAPRES, de toda la gente que tiene una situación de dependencia en Argentina. Te descuentan del sueldo para la salud, eso va a mano de los dirigentes sindicales, los servicios son pésimos, pero bueno, es así el sistema. Entonces, esta gente con todos esos recursos está haciendo todo lo posible para voltear a mi ley, quieren que el gobierno colapse, quieren hacer una especie de golpe de Estado desde la inestabilidad en las calles, y entonces complican la gobernabilidad, haciendo todo lo posible para, digamos, impedir la administración de mi ley. Porque justamente dentro de las nuevas leyes que mi ley impulsa, está suprimir estas ISAPRES de estos sindicatos, y devolverle al pueblo la libertad de elegir donde quiere tener la cobertura de salud, ¿verdad? Entonces hay una enorme cantidad de privilegios. Y bueno, lo que pasó con los piqueteros ayer es otra cara de lo mismo. O sea, el kirchnerismo fue montando grandes organizaciones con militantes rentados cuyos dirigentes cobran un porcentaje de los fondos que el Estado le entrega a la gente pobre. Usted se acuerda cuando acá tuvimos la pandemia, el Estado mandó subsidios para ayudar a la gente necesitada, pero eso iba directo del Estado a la cuenta bancaria de las personas que lo necesitaban. Lo que montó el kirchnerismo es con la intermediación de los dirigentes piqueteros. Eso que está viendo en pantalla son los dirigentes piqueteros, ellos son los que dan las órdenes, ordenan cuándo hay que salir, porque si no salen, no le van a pagar el plan social. Ellos se quedan con una parte y la otra parte se la dan a toda esta gente que se moviliza cortando calles, rutas nacionales, obstaculizando el comercio y el transporte. Entonces, esto es lo que mi ley quiere cambiar. Diciendo, yo no quiero más intermediarios. A la gente pobre le vamos a dar los bonos, pero directamente. Entonces, esto ha hecho montar en cólera a los líderes piqueteros y que están haciéndole la vida imposible, complicando la gobernabilidad. Entonces, mi ley estableció un nuevo sistema por el cual se cumple la Constitución Nacional. No se puede, digamos, usted tiene derecho a hacer protestas, pero no a cortar las carreteras, cortar las calles y todo. Y los piqueteros van igual para provocar al gobierno. Entonces, el gobierno dice, yo tengo que cumplir la ley, entonces tienen que sacar a la fuerza de seguridad para garantizar que la protesta se haga en forma pacífica, pero en las plazas o en las veredas, pero sin cortar las calles. El asunto es que los piqueteros tienen muy entrenada su gente, sus dirigentes, para cortar, porque llevan 20 años siendo los amos y señores de las calles. Pensemos, en Buenos Aires había diariamente decenas de cortes en estos 20 años de hegemonía kirchnerista. Claro, en las imágenes de esto vemos el corte que se produjo ayer en la avenida 9 de Julio, una avenida céntrica ahí de Buenos Aires que finalmente obligó a las fuerzas de seguridad a actuar para poder permitir el tránsito en esta tan concurrida avenida. Habló respecto a este cambio que quiere realizar el presidente Javier Milei y que tiene relación con la entrega de ayudas directa a las personas, es decir, que finalmente no se le haga a estos grupos que controlan finalmente estos recursos. Lo que hemos visto también a través de la televisión argentina es que muchas personas que pueden salir a protestar sin tener relación con ellos, que quizás están bien afectados por estas medidas que se había anunciado también durante la campaña de Javier Milei de que iba a ser una terapia de shock para poder resucitar básicamente la economía argentina, es que todavía no hay un plan concreto para que a ellos les llegue esa ayuda directa. Hemos visto también en el aumento de las cifras de la pobreza durante este último tiempo. ¿Cree finalmente que quizás esta tardanza que también tiene relación con el impedimento de que los proyectos de ley que envía Javier Milei no sean aprobados en su conjunto por estos paquetes que ha enviado, ¿le puedan pasar la cuenta tarde o temprano? Mire, efectivamente la pobreza ha subido, el peronismo cierra sus 20 años de hegemonía con un 50% de la población debajo de la línea de pobreza y todo esto vinculado con la crisis de hiperinflación, más de 200% de inflación, no hay economía que aguante esta situación. Entonces Milei arranca en una situación totalmente desfavorable con hiperinflación y con la mitad de la población de la pobreza y tienen que pagar el costo de la fiesta de gasto público, de gasto fiscal expansivo del último año y la campaña electoral de masa que en lugar de frenar el gasto público para contener la inflación lo disparó aún más, lo aumentó, aumentó el déficit en cinco puntos del producto bruto y todo esto ha creado una situación de colapso económico y social en la Argentina. Todo esto fue creado por el kirchnerismo en sus 20 años con el consentimiento de los sindicatos peronistas y de los piqueteros y ahora simplemente estamos viviendo los resultados de eso. Argentina está como Alemania después de agosto del 45, una economía devastada con una situación social desastrosa y Milay está tratando de enderezar la macroeconomía, tratar de encontrar un equilibrio fiscal y esto es muy doloroso porque hay una serie de privilegios que se habían montado en torno a por ejemplo que todos los servicios públicos estaban subsidiados por el Estado, Milay está reduciendo esos subsidios y comenzar a cobrar el valor real de la energía, de la luz, el agua, el gas, el transporte, pero bueno, hay digamos todos los sectores que se dicen no, 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 yo estoy acostumbrado a que esto era casi gratis durante 20 años fue casi gratis y bueno, entonces hay tensiones, por ejemplo, en las provincias ya el transporte está llegando a valores casi de costo, casi 600 pesos está costando el transporte público, pero en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, sigue habiendo un privilegio de altísimos subsidios por parte del gobierno para tratar de, bueno, morigerar un poco el impacto de los nuevos costos, entonces realmente es una situación donde es muy difícil gobernar, mi ley tiene minorías en el parlamento y ahora va a mandar el nuevo paquete de leyes tratando de conseguir los consensos para que sea aprobado y se pueda avanzar en esto de encarrilar la macroeconomía argentina hacia una situación que permita volver al crecimiento, ¿no? Claro, sobre eso mismo le quería preguntar, han dicho desde que llegaron al gobierno que el haber ganado las elecciones le debería permitir poder pasar este tipo de paquetes, es una forma bastante intransigente de no llegar a acuerdos con el resto de las fuerzas políticas teniendo en cuenta de que como usted bien decía no tienen mayoría en el Congreso, ¿usted cree que mandar nuevamente la ley ómnibus que es una versión mucho más acotada de la que vimos en febrero pasado tiene cerca de 279 artículos de los más de 600 que habían sido presentados, ¿pueda tener alguna posibilidad de pasar teniendo en cuenta de que varios de los artículos que generaron mucha polémica, por ejemplo el de estos superpoderes legislativos que se les busca entregar al presidente Javier Milei sea aprobado finalmente por el Congreso? mire, lo de los superpoderes legislativos lo tuvieron todos los presidentes o sea Cristina Kirchner lo primero que hacía cuando ganaba una elección era hacer que el Congreso se lo apruebe y siempre se lo aprobaron ¿no? entonces esto es parte eso está contemplado en la constitución de Argentina de 1994 y ha sido utilizado sistemáticamente por todos los presidentes mi ley necesita eso por la situación de extrema urgencia la emergencia financiera económica social que tiene la Argentina y bueno él está operando políticamente tratando de que los gobernadores que tienen la responsabilidad de la gestión de las provincias mandaten a sus parlamentarios para que aprueben estas leyes porque ellos también se están quedando sin recursos entonces mi ley está un poco jugando políticamente con esa situación mi ley dice bueno mi situación es difícil pero los gobernadores tienen que estar al frente de sus provincias de pagarle los salarios a los profesores a los policías a los médicos de los hospitales entonces él está jugando esperando que ante esa necesidad estos gobernadores cedan y le den el apoyo para sacar estas leyes ¿no? y las versiones que circulan digamos entre los periodistas especializados en prensa en el parlamento plantean de que se habría avanzado bastante en la construcción del consenso ¿no? o sea que mi ley estaría más o menos acercándose a la posibilidad de que esta vez le aprueben las leyes claro hubo le mencionaba que hubo bastantes cambios entre el proyecto que el primer proyecto de ley omnibus y el que fue presentado ahora en el congreso ¿cree que fue una derrota finalmente para para mi ley que pretendía arrasar para poder encaminar nuevamente al país teniendo en cuenta de que de los cambios que hay también sacó algunas empresas públicas que él dijo que iba a privatizar que algunas no se iban a privatizar por completo y ahí hay pequeños cambios que realizó en el texto ¿cree que fue una derrota finalmente? a ver si uno analiza el ambiente que hay en Argentina donde hay tantísima pobreza pero que siguen apoyando a mi ley o sea las encuestas dicen que si hoy hubiera elecciones presidenciales mi ley gana en primera vuelta y tendría el triple de parlamentario de los que tiene ahora mi ley está empeñado en un cambio cultural en convencer a la sociedad argentina de todas las consecuencias que tiene el gasto fiscal expansivo el déficit fiscal la emisión monetaria sin respaldo la hiperinflación y ha ido dando una gran batalla cultural y la va ganando este apoyo que tiene mi ley este repudio que tienen los dirigentes sindicales y los dirigentes de piqueteros está mostrando una victoria grande de mi ley en esos planos entonces cada vez se le va a ser más difícil a los parlamentarios restarse y a los gobernadores sobre todo porque son gobernadores en provincias donde su población votó a mi ley entonces mi ley juega un poco con eso el pueblo soberano argentino me votó dice mi ley escuchen al pueblo acepten la voluntad de la democracia no pueden ustedes ir en contra del pueblo entonces bueno están en este momento negociándose arduamente los ajustes del nuevo proyecto con el cual mi ley espera poder avanzar con el saneamiento del estado y la reconstrucción del equilibrio fiscal que es la base para reactivar la economía claro que sí Pablo Lacoste analista internacional bueno vamos a estar muy pendientes a cómo se siga desarrollando todo allá en Argentina recién llegamos cuatro meses del gobierno de Javier Milley que como lo había prometido en campaña con esta motosierra ya se ha hecho sentir en estos cuatro meses y también ha tenido ahí algunas dificultades tanto en las calles como el congreso muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Meganoticias Mundo que esté muy bien muchas gracias a ustedes nos vemos en la próxima chau ¡Gracias!